Donald Trump contra Joe Biden, un duelo que pocos estadounidenses querían volver a ver. La popularidad de Biden está por los suelos y la presidencia de Trump acabó con el asalto al Capitolio, pero lo más probable es que en noviembre los dos vuelvan a luchar por la Casa Blanca. Primero Trump tendrá que ganar las primarias de su partido, es el gran favorito en las encuestas, y su campaña será insólita, tendrá que compaginar los mítines con el banquillo de los acusados. Trump tiene cuatro juicios penales pendientes. En 2024 pueden condenarlo a prisión por los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca o por su papel en el asalto al Capitolio. El resultado de las elecciones también lo vamos a notar fuera. Está en juego el compromiso de Estados Unidos con Ucrania, con la OTAN, con la lucha contra el cambio climático. Estamos entrando ahora en el ala oeste de la Casa Blanca, el lugar donde se toman todas esas grandes decisiones, para mostrarles este atril, el atril desde donde se anuncian al mundo. Y ahora mismo hay varias que apremian. Como su papel en la guerra de Gaza, Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y mientras le pide a Netanyahu que evite las muertes de civiles palestinos, le sigue enviando las armas con las que los están matando.